A ver por dónde arranco. En la fiesta de los Martín Fierro vimos un plano, lo vimos a Benjamín hablando, un discurso salió en todos lados, sabés de qué te estoy hablando. Tira. Estaba ahí. Estabas ahí. Estaba ahí, sí. ¿Estabas viendo el escenario cuando Benja dice, me dio hijos y un amor? Sí, estaba viendo. ¿Lo estabas viendo a él o estabas mirando el celular? Porque uno dijeron, le veía el celular, como que estaba incómodo. No, 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 estaba, por supuesto, porque estaba ganando un premio muy importante Benjamín, estábamos todos muy contentos y atentos. Sí, estaba ahí. ¿Qué te pasó a vos cuando viste esa situación? No, qué sé yo, me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero, yo lo conozco mucho Benjamín, o sea, tengo un vínculo de familia, soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días. Él dijo al momento de nacer, creo que Ángel le dijo, fue un furcio. ¿Para vos fue un furcio o para vos dijo algo y después como que, uy, me di cuenta que... Yo sinceramente creo que él empezó a decir algo en el que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y el no haber terminado de redondear la idea, y el morbo de los directores de los Martín Fierro, en apurarse a ponchear la caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, es generar un montón de confusión. Pero la verdad, y estando desde adentro, somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, que nos apoyamos. Para mí me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado, yo conozco su dedicación, su profesionalismo, lo gran actor que es. Estaba Bauti ahí que estaba tan contento. A mí la sonrisa de Bautista, el abrazo que se dio con la madre, con el padre, es suficiente motivo de alegría como para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia. No pudo haber pasado que él se refería a caro, y como que dijo, hoy digo esto, que en el momento... Vamos a suponer que se hubiera referido caro. Pero fue muy importante la historia de ellos. Totalmente. Tuvieron muchas cosas y van a estar unidos por algo del que yo voy a tener que ser un compañero por el resto de su vida. No vine acá a suplantar a nadie. Yo vine acá a ser el marido de Carolina, ser un compañero y un buen ejemplo para los hijos de Benjamín y de Caro, y el mejor padre posible para mis hijos. Qué lindo lo que decís. ¿Lo hablaste con él después? Capaz te quiso decir, che, mirá, te habrá dicho algo. ¿Sabés qué pasó? A mí me parece que hay cosas que a veces no hace falta profundizar. O sea, porque yo siempre entendí... Él me mandó un mensaje, yo le contesté también. Como diciendo, che, mirá que no quise o no fue tan... Y cuando él empezó a hablarme del tema, dije, ya sé, no pasa nada. O sea, por supuesto hubiera preferido que no pase. Es verdad. En ese momento la sensación fue rara, pero... Sí, sí, obvio. Pero esto es así. Yo aprendo todos los días. Creo que él también aprendió mucho de esa noche. Y lo importante, como te dije recién, es que los chicos entiendan que, más allá de lo que pase en los día a día, hay una familia que los contiene, que los acompaña, que los cuida y que siempre va a estar para ellos. Así que... Claro, en ese momento, no sé, me imagino, no sé si te agarró la mano o algo en algún momento después, pero Civic lo que hizo a nivel redes sociales, lo que hizo fue inmediatamente subir un video hermoso con vos. Claro, claro es... Para la afuera, pero quizás para adentro, no sé qué has dicho, Robert. Yo lo vi el video tarde, yo no estoy tan pendiente de las redes. O sea, subo algunas cosas, pero no estoy pendiente un poco de qué es lo que suben. Y cuando lo vi, me dio, por supuesto, una alegría enorme, pero yo ya sabía cómo son las cosas. A ver, el amor que nos tenemos con Carolina trasciende cualquier crítica y no creo que nada ni nadie se va a poder meter en el medio. Con lo cual, no pasa nada, entiendo que fue un malentendido, que si Benjamín pudiera volver atrás, lo diría de otra manera. Y esto fue solamente una anécdota más entre las muchísimas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, que va a ser larga, a veces difícil, pero llena de alegrías y por mucho tiempo. ¿Ella qué te dijo dentro de lo posible? Dijo, che, Robert, mirá, tranquilo. Ella no lo entendió de la manera que lo entendió la prensa. No lo entendió. O sea, recién al día siguiente lo hablamos y le dije, amor, acá hay algo que no me estás cerrando bien. Me parece que la gente lo está entendiendo mal. Y ella me dijo, no te preocupes, no pasó nada, no sé qué historia. Y como me transmitió tanta tranquilidad, yo seguí en lo mismo. O sea, yo estoy focalizado en la campaña. Nosotros somos una estructura chica. No tenemos aparatos, no tenemos militancia rentada, no tenemos grandes presupuestos. Así que estoy focalizado en competir en la ciudad. ¿Sale cara una campaña aparte de hay que costear? O sea, mucho pulmón hay que hacer cuando sos un partido chico y demás. Sí, los aparatos grandes los pagan con los impuestos tuyos. Yo lo hago con el esfuerzo, con la voluntad, con el compromiso y con el amor al cambio que quiero para todos nosotros.